Empezar el tema 3 de telecomunicaciones y robótica, que ya como sabéis hemos visto la parte de trigonometría y telecomunicaciones, así que nos queda el tercer apartado que es la introducción a la robótica, los componentes de un robot y las aplicaciones de la robótica. En la actividad tecnológica industrial siempre se ha intentado buscar eliminar la posibilidad de falta, además de mejorar las condiciones del trabajo y la seguridad de los operarios. Podemos distinguir tres fases, aunque hay una fase cero que sería el uso de la herramienta, pero vamos a entrar directamente a las tres fases de la robótica. La primera sería la mecanización. En la mecanización, que es la primera fase, el humano o el animal deja de realizar parcialmente el trabajo para que lo haga la máquina. Pero sigue siendo el ser humano el que debe de funcionar como elemento de control de esa máquina. Es decir, en la mecanización existen máquinas dirigidas por humanos. En la segunda fase, llamada automatización, aquí ya el sistema no necesita intervención humana para su funcionamiento, porque son capaces de repetir de forma indefinida una tarea, pero tiene que ser el ser humano el que programa y controla esas tareas. Es decir, una vez que el ser humano lo programa y lo controla, pues ya el autómata, porque en este apartado B, en la segunda fase, ya no son máquinas, son autómatas, pues ya lo que hace es realizar una tarea de forma repetitiva sin necesidad de supervisión. Nos vamos a la tercera fase. En este caso, se llama robotización. Y en la que ya en estos aparatos los vamos a denominar robots. ¿Cuál es la característica de un robot que es la diferencia de un autómata o de una máquina? Pues que interactúa con el entorno. Lo analiza y el propio robot toma las propias decisiones para cambiar su funcionamiento. Es decir, el robot es capaz de decidir qué trabajo tiene que hacer. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada fase que os va a quedar clarísimo. Primera fase. Dijimos que es un trabajo dirigido por un operario. Vemos aquí en la imagen un empleo de una cinta transportadora, en el que simplemente se trata de trasladar un objeto de un sitio a otro. En este caso, patatas. La foto es tomada de 1947 y el empleado está supervisando el producto, las patatas, que son llevadas de un punto a otro para su embalaje. Segunda fase. La automatización. Hemos dicho que es el trabajo sencillo y repetitivo sin necesidad de supervisión. Aquí estamos viendo otra vez el ejemplo de la cinta transportadora. Pero ahora se produce con una automatización, donde se incorporan elementos a la cinta en el que son capaces de realizar la distribución de los objetos que transportan. Por tamaño, por colores, a través de sensores y elementos mecánicos. Esto lo vemos mucho en los almacenes hoy en día, en nuestra zona. Y por último, un robot. Que dijimos que un robot es capaz de decidir qué trabajo tiene que hacer. Os pone aquí de ejemplo el Kiva de Amazon. Vamos a verlo. Estos robots no son juguetes. Son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos. Pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar del 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. Continuamos con los componentes de un robot. Los robots tienen entrada, salida y elementos de control. Vamos a empezar con las entradas. Las entradas se dividen en sistema sensorial y sistema eléctrico. El sistema sensorial es lo que los humanos serían los sentidos. Es donde recibe la información del entorno. Sus componentes son sensores. Puede haber sensores de sonido, sensores de distancia, de contacto, de luz, de temperatura. Después está el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el que almacena y envía la energía eléctrica a todos esos componentes y a todos los componentes que tiene el robot que requieren energía. Está formado por batería y el cableado eléctrico. La unidad de control que está compuesta por el sistema de control, al final es el que elabora la respuesta. Es como si fuese nuestro sistema. El componente más importante del sistema de control es la unidad central de procesamiento, que es el CPU. Al final el sistema de control lo que hace es decirle a cada parte del robot cómo y cuándo debe funcionar. El último elemento de los robots son las salidas. Son los que realizan las acciones. Es como si fuese nuestro sistema locomotor. Está compuesto por el sistema mecánico. El sistema mecánico, a su vez, está compuesto por las partes que hacen posible que el robot se mueva. Los motores o actuadores, os acordáis de los actuadores del tema de hidráulica, pues los motores o actuadores que transforman la energía eléctrica en mecánica, es decir, en movimiento. Las articulaciones, que son lo que une dos piezas del robot, que son las dos piezas móviles. Las piezas auxiliares, que son los encranajes, las poleas, los tubos, las ruedas, y la estructura interna y externa, que puede ser, pues, de diferentes materiales. Normalmente, pues, es plástico o metal. Vamos a hablar de las aplicaciones que tienen estos robots. Hay diferentes tipos, en diferentes campos. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones industriales por encima, para que las tengáis un poco claras y sepáis más o menos ejemplos. Dentro de las aplicaciones industriales, hay unas que para mí son muy importantes, que son las que protegen al operario. Esos trabajos que normalmente han hecho los humanos y que ponían en riesgo su vida o su integridad, pues, ahora intentan con el tiempo, pues, que sean sustituidas por robots. Procesos de soldadura, aplicación de pintura, enmalte y adhesivo, sobre todo cuando son tóxicos, operaciones de corte. Aparte, tiene otro tipo de aplicaciones, como el diseño de plano, robots que se encargan del movimiento de piezas o se encargan de montaje y el ensamblado. Estas aplicaciones no son las únicas que existen para los robots, las aplicaciones industriales, sino que hay otras, muchas más aplicaciones. Entre otras, por ejemplo, las medicinas. Se utiliza robots en laboratorios, pero es que se utilizan incluso en quirófano. Realizan operaciones los robots. También se utilizan en la agricultura. Tarea de recogida y selección de productos, incluso realizar procesos de cosecha de plantaciones. También se utiliza en otro campo, como la astronautica, para realizar exploraciones espaciales, como el Mars Opportunity, aquí lo tenían, este, el que visitó la superficie de Marte. Además de prospecciones submarinas, que los robots han hecho inspecciones y han mantenido las tuberías de petróleo, gas, aceite, las plataformas oceánicas. Una de las mezclas de los robots con otros de los sistemas que hemos visto hacen robots muy eficientes. Estoy hablando de cuando utilizamos un robot y le incorporamos un GPS. Fijaros, se está estudiando este campo para utilizar robots que pueden desplazarse por las ciudades y las carreteras utilizando el posicionamiento global, el de GPS. Entonces, lo que hace es permitir que calcuren trayectorias y eviten las paredes, los obstáculos, y puedan moverse de forma libre, como lo haría un ser humano. La aplicación de este tipo de robots, pues, son muchas. Entre las más usadas ahora, a día de hoy, que se están desarrollando, pues, entregar paquetes y llevar sustancias peligrosas. Como curiosidad, y para que veáis, que los robots no es una cosa tan futurista y que la tenemos en nuestras casas, es el robot aspiradora. En nuestra casa ya ha entrado el robot. ¿Qué hace el robot aspiradora? Pues, en realidad, lo que hace es interactuar con su entorno, de tal manera que el robot hace un recorrido por donde se tiene que mover, va analizando dónde están los puntos, cómo es el espacio en el que tiene alrededor, dónde está su carga, cómo se tiene que mover a la hora de tener un obstáculo. En definitiva, lo que hace como buen robot, que es analizar su entorno para tomar las decisiones que tiene que llevar a cabo para realizar su funcionamiento, que en este caso es aspirar o fregar. Tienen ya las dos opciones. Yo no sé si tenéis robot de aspirador, pero vamos, yo lo aconsejo. Yo lo tengo hace muchos años y es una maravilla. Os dejo este cuestionario y las soluciones aparecen en 1, 2, 3. Y para finalizar estos problemas, que los tenéis resueltos en el solucionario. Finalizamos así el tema 3 del bloque 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!